Bueno, un sexto encuentro ya, un evento que viene creciendo año tras año. Los chicos la verdad que le ponen mucha energía y bueno, además de ser un evento deportivo donde viene gente de distintos lugares a disfrutar de estas disciplinas, se ha convertido también en una herramienta para promocionar el destino. Los chicos hacen mucho hincapié en lo que son las imágenes y los videos para después vender el destino. Así que bueno, contentos de poder acompañarlos y de que estén una vez más, un año más con su encuentro y bueno, desearles que sea lo mejor y que la gente de Esquel también se acerque un poco a disfrutar el fin de semana y acompañar. Bueno, el evento va a comenzar el día sábado. Las inscripciones del evento se van a desarrollar en Frontera Sur de las 9 a las 13 horas. Todos los navegantes van a tener que pasar por ahí a donde se van a inscribir. Bueno, lo importante de este evento es que vienen diferentes marcas de bariletes, de kites, a promocionar las velas, todas velas 2020, modelo 2020, que eso vemos que es súper importante donde se promociona, digamos, el lugar y a través de imágenes se va a promocionar mucho Esquel. Bueno, esperamos participantes tanto de Puerto Madryn, la mayoría va a ser de Patagonia, Puerto Madryn, Radatili, Sarmiento, va a venir gente de Córdoba, también va a venir gente de Bahía Blanca, posiblemente mucha gente de Bariloche también. Así que bueno, esperamos varios participantes. El clima es súper alentador, ya sabemos que tenemos lluvia mañana por la mañana y después viene el fin de semana con todo viento, eso es importante para el deporte, sabemos que es un deporte que depende 100% de las condiciones climáticas. ¿El viento favorece el deporte? Sí, 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 este deporte es un deporte de viento, sabemos que necesitamos vientos de arriba de 20 kilómetros por hora para poder, digamos, navegar en la laguna. ¿Aproximadamente cuántos participantes esperan en este evento? En navegante van a ser aproximadamente 60 personas, más los acompañantes esperamos entre 120 personas aproximadamente. ¿Y se va a hacer en la laguna Wilmanco? Sí, en la laguna Wilmanco, hasta ahora el ingreso posiblemente sea por el ejército y la salida va a ser por lo del establecimiento Vargas. Recomendamos a toda la gente que vaya a ver el evento, es gratuito, que siga las normas del camino, todo lo que es basura, por favor, recolectarla y llevarla nuevamente a la casa para cuidar el medio ambiente. En un mes como es noviembre, que es de temporada baja, contar con gente que viene a Esquel es importante y también apelamos y esperamos que los chicos que vienen a participar con sus familias, con sus amigos, conozcan a Esquel, aquellos que no lo conocen, y que regresen también en el verano. Así que, bueno, trabajando con los chicos en conjunto, acompañándolos en la organización, no es fácil organizar eventos y menos en estas épocas del año. Así que, nada, agradecerles porque hace varios años que ya vienen trabajando, si bien ellos tienen su objetivo, que es que su deporte crezca, siempre con una mirada de aportarle a Esquel. Así que, bueno, es importante que gente como ellos organice este tipo de cosas y contentos y orgullosos de poder acompañarlos. Sí, principalmente, bueno, tenemos que agradecer a los sponsors que este año, la verdad, que fue bastante difícil poder conseguir algo de dinero y capital para poder solventar los gastos que tenemos, que no son pocos. También queremos agregar que no solamente va a ser navegación, dependiendo de las condiciones climáticas, seguramente nos vamos a abocar a lo que es la navegación, tanto del windsurf como del kaiser. Pero también vamos a agregar, les quiero recordar que va a haber full track, va a haber un espectáculo de zumba, siempre que las condiciones climáticas sean aceptables. También va a haber un curso de iniciación al kaiser, un curso de iniciación al windsurf también, dictado por los chicos del grupo. Y van a estar los chicos de Speedfly, si Dios quiere y el viento nos acompaña, que ellos necesitan prácticamente poco y casi nulo viento para poder desarrollar su actividad, que más de una vez ellos nos han ayudado en eventos que no hemos tenido viento. Y dan, la verdad que dan un espectáculo increíble. Así que nada, los acompañamos, esperamos que nos acompañen, que el día sábado, domingo y lunes, en la Laguna Wilmanco, los esperamos y esperamos a toda la gente de Esquel que vaya a acompañarnos y a que pase un lindo día y que de esta manera por ahí se puedan animar a sumarse a este hermoso deporte de agua que es 100% ecológico. ¿El horario lo podemos repetir? Sí, el horario es aproximadamente después del mediodía para que vaya la gente. Nosotros vamos a estar seguramente con la organización un rato antes, pero después del mediodía hasta las 6 de la tarde aproximadamente. Los tres días, el sábado, domingo y el lunes. También le quiero recordar que va a haber un par de bandas en vivo que van a ir a tocar para que realmente disfrutemos como todos los años la agrupación de Rock and Fella que siempre está con nosotros, acompañándonos y no podemos dejarlos de lado en agradecerle también a Pablito Mermud que siempre está con nosotros. Gracias. 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 Gracias.